¡Ey! ¡Qué pasa chabelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a la Liga Master Trotamundos! ¡Por fin! Comenzamos con esta serie. Ayer comenzamos con la Liga Master del Barça. Hoy comenzamos con esta segunda serie y vamos a tener de pez, al menos en el momento, que es esta Liga Master Trotamundos. Bueno, realmente es la tercera, se contaba la Liga Master en directo. En vídeo es la segunda. Liga Master Trotamundos. ¿En qué va a consistir esta serie? El año pasado tuvimos un modo carrera Trotamundos en FIFA, donde estuvimos cinco temporadas y en cada una de las temporadas estuvimos en un equipo diferente. Aquí en pez, ¿qué pasa? Que tenemos un inconveniente llamado espíritu de equipo. Y con ese espíritu de equipo, claro, en una temporada quizá es difícil de conseguir resultados. ¿Vale? Quizá es difícil conseguir resultados en una sola temporada, teniendo en cuenta que hay que afianzar un espíritu de equipo. Entonces, creo que en pez lo que vamos a hacer es estar dos temporadas por cada equipo. ¿Vale? En vez de estar solo una, estaremos, o intentaremos estar dos temporadas por cada equipo. Eso va a depender de los resultados que vayamos consiguiendo, de cómo evolucione esta primera temporada, ¿vale? En función de cómo vaya esta primera temporada, decidiremos si la serie será de una temporada en cada equipo o de dos. La idea de esta serie es estar en otras ligas diferentes, olvidarnos de las cinco grandes ligas. Y, bueno, elegimos una de las ligas europeas. Bueno, elegisteis vosotros. Elegisteis vosotros, os puse una publicación para elegir dónde queríais que empezase, si en Europa, Sudamérica o en Asia. Y elegisteis Europa. Después de Europa os puse ligas fuera de las cinco grandes y elegisteis la liga holandesa. Y después de eso, pues elegisteis el Ajax. Es por eso que hoy estamos aquí con el Ajax. Estamos con Johan Cruyff como entrenador. No podía ser otro, ¿no? Yo creo que no podía ser otro realmente, teniendo en cuenta que no me puedo poner a mí mismo. Y poco más que comentar, la verdad. Esto es lo que tenemos. Y tenemos una liga máster muy interesante, yo creo, por delante, ¿vale? Como digo, dependerá de cómo evolucione esta primera temporada. Tendremos una temporada por equipo o dos temporadas por equipo. Y sin más, vamos a ver el equipón, que ya lo habéis visto ahí un poco antes, ¿no? Vamos a usar el mismo esquema, ¿vale? Yo siempre voy a usar el mismo esquema. Y a partir de aquí, pues ya, se van haciendo cambios de jugadores, realmente. El esquema no creo que se cambie nunca. A ver, el Ajax tiene problema de la profundidad de plantilla, claramente. ¿Vale? Si hay un problema que destacar del Ajax es que no tienen profundidad de plantilla. Además de eso, nos fallan algunas posiciones clave. Posiciones en las que jugadores del Ajax en la vida real han desaparecido. Vease De Jong, vease De Ligt y vease Son. ¿Vale? Nos falta un central que acompaña a Blink. Nos falta un centrocampista que acompaña a Ziyech y a Van de Beek. Hemos retrasado a Ziyech, ya que el Ajax ha fichado a Promes y puede jugar en esa banda izquierda. Y este es el once. Como no ganan la portería, Belman, Edson Álvarez creo que es. A ver. Creo que es Edson Álvarez, no me da mucho caso. De Lebrink y a Fico tenemos a Marin, Van de Beek y Zillo. Echero en medio y arriba a Neres, Promes y Tadic. Nos falta claramente un centrocampista de contención, un centrocampista defensivo. En esta serie el año pasado, en el modo que en el otro otro mundo estuvimos, o en la primera temporada, fichamos varias promesas que nos fueron acompañando en todos los equipos. En esta serie en PES quizás es un poco más complicado porque no tenemos un gran presupuesto, pero vamos a intentar hacerlo dentro de lo que cabe. Así que intentaremos fichar, ya que estamos, unas jóvenes promesas, ¿no? Para las posiciones que deberíamos mejorar. Bueno, hablábamos de Marin, Van de Beek, Zillo y Echero en medio y arriba Neres, Tadic y Promes, ¿vale? Ese es el once. ¿Qué tenemos de inicio? 76 espíritu, un espíritu bastante bajo. No tenemos ningún jugador que como capitán suba el espíritu de equipo, ¿vale? Estaría interesante, estaría muy bien conseguir un jugador con un rol que nos permita eso, pero de momento no lo tenemos. En cuanto a los suplentes, a ver, pues hay carencias también, ¿no? Bruno Varela es el portero, tenemos a Martínez, Pierri, Masraoui y Dest, que es un lateral derecho que en principio es el lateral izquierdo suplente porque no tenemos otro. Es así. En cuanto a los centrocampistas, Eitin, Laviard y De Jong. Y en cuanto a los atacantes, Van de Juntelar y Traoré. Reservas hay poco realmente, Serpen es el tercer portero. Y después tenemos a Sur, Sekelenkamp, Lang y Kotarski, ¿vale? Estos son los jugadores que tenemos en este Ajax. Nos hace falta claramente un lateral izquierdo suplente porque, ¿ves? Ni lo he mirado. Tiene 66 como lateral izquierdo, ¿no? Hay que traer un lateral izquierdo suplente. Habría que traer un extremo derecho suplente, ya que tenemos a Van de Juntelar como delante o centro. Y Traoré con 64 de media, pues poco puede hacer, ¿no? El extremo... A ver, no pierde muchísima media, pero... Mira, de segunda punta tiene 66. Se podría poner de segunda punta a la banda derecha, pero... Tiene 66 como máximo de media. Hay que buscar algo mejor, ¿no? A ser posible. Y poco más. Poco más que comentar, la verdad. Cosas para mejorar del equipo titular. Como ya he dicho antes, yo creo que debe llegar a un central que acompaña a Daily Blink. Y debe llevar... Debe llegar un centrocampista de contención. Porque Varin es un poco más ofensivo. Aunque su posición sea... O la posición ideal que marca Konami sea la del medio centro. Creo que... Creo que debe llegar un medio centro defensivo. Vamos a ver los mensajes, ¿vale? Porque tenemos varias cosas. El tema de los entrenamientos. Ahora pondremos un entrenamiento de habilidad. Tenemos el tema del presupuesto. Quizá debería haber puesto un presupuesto más alto. También os lo digo. Vale, porque como es una serie donde queremos fichar promesas y tal. Quizá debería haber puesto un presupuesto más alto. Pero bueno, lo vamos a dejar así. El tema este... Bueno, aquí veis un poco las opciones que tenemos. Por si alguien quiere conocerlas. Y bueno, lo he dejado todo. Normal, vaya. El presupuesto semanal... El presupuesto... El... El salario semanal. Vale, vamos a ver... Sí, yo creo que vamos a entrar a negociaciones. Y vamos a... Entrenamiento de habilidad primero. Vamos a poner a algún jugador a entrenar algo. Que sea interesante. Que nos ayude. Nadie puede aprender capitanía. Hace la manga tampoco. Espíritu de lucha tampoco. Joder. Me parecen estos los más interesantes. Y no hay ninguno que pueda aprenderlo. Delantero atrasado. Marcaje. Piedadilla. Para penaltis no. Especialista en penaltis tampoco. Que bien, ¿no? Patadón es largo. No sé si me terminará de convencer Patadón es largo. Oye, pues no sé qué enseñar a los jugadores, tío. Vaselina. No, tampoco. Cañonero, cabeceador. Hola, ¿me dejáis hacer algo? Me permite a los jugadores ejecutar el rebote interior. No sé qué es el rebote interior. Pero mira, se lo vamos a enseñar a Promes. Parece un regate, ¿no? Supongo que será un regate. Vamos a ponerse a la Promes y ya está. Por lo menos vamos entrenando algo. Pero me gustaría tener alguno que tenga la habilidad de Capitanía. Pero bueno. Vamos a las negociaciones. Vamos a echar un ojo al mercado. 30 millones de presupuesto. Por eso decía que igual tendríamos que haber aumentado un poco al presupuesto inicial. Pero bueno. 30 millones es lo que tenemos. Y con 30 millones nos vamos a lanzar ya al mercado. A por un medio centro defensivo que sea joven. Y que realmente nos pueda aportar. Voy a buscar solo medio centro defensivo. Porque es lo único que me interesa en este momento. Vamos a buscar, como digo, un jugador joven. 23. 23 máximo. No vamos a poner 24. Vamos a dejarlo en 23. Y hombre, como mínimo tiene que tener 78 de media. Que Marín tiene 79. Entre 78 y 81. Venga. 59 jugadores. Casi nada. Casi nada. Pero aquí ahora habrá muchos jugadores que no sean medio centro defensivo. Y por eso realmente de todos esos jugadores de los 59 pocos son medio centro defensivo reales. Aquí empezamos con Tuzar. Vale, Tuzar. Jugador de la Unimplique de Liga con 22 años. 80 de media. Vamos a echar un ojo al valor. Claro, es que ya nos metemos aquí en valores peligrosos. ¿No? 20 millones de valor. 2400 de cláusula. Es que claro, nos estamos bajando prácticamente todo el presupuesto en un jugador. Ese es el problema realmente de esto. Pero es que tampoco veo a ninguno que sea más barato. A ver, sí, pero bajando ya bastante de media. Wainler, ¿no? Wainler, por ejemplo. Pero Wainler yo no sé si es un jugador que existe, la verdad. Liga Paz, la Liga PU, tío. Estos jugadores yo creo que no existen. A ver, antes que fichar a un jugador que no existe, prefiero fichar a Tuzar, aunque sea un poco más caro. Pero realmente, tampoco es tan caro, ¿eh? Bueno, teniendo en cuenta cómo está el resto, tampoco es tan caro fichar a Tuzar. La cosa es que se nos va todo el presupuesto, ¿eh? La cosa es que se nos va todo el presupuesto en un fichaje. Pero creo que es un fichaje realmente necesario. Vamos a intentar fichar a Tuzar, ¿vale? No está convencido de que vaya a tener un rol adecuado en nuestro club. Tommy me está vacilando. Entiendo yo que Tommy me está vacilando. ¿Cómo que no vas a tener un rol adecuado? Mira, a mí me da igual que no esté contento con la cláusula. Yo le tengo que poner por lo menos 2800 de cláusula si me va a costar 2400. Vamos a ver. No me seas... No me seas... Me voy a callar. Vamos a añadir a los jugadores listados. Me están tocando los huevos. ¿Para qué no me vamos a engañar? Me están tocando un poco lo que vienen a ser los huevos. Vale, eso está negociado. Y ahora deberíamos buscar quizá un central. Lo que pasa es que, claro, si fichamos a este por 20 millones, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Mira, tenemos aquí a Lucas Martínez IV, ¿no? Lucas es... Creo que es Lucas Martínez IV, jugador de River, 78 de media. Pero es que tampoco... 78 de media no es que mejore mucho a Edson Álvarez. Si queremos mejorar a este central, deberíamos de buscar algo por lo menos de 80 de media. Tiene 77. Por lo menos deberíamos buscar algo de 80 de media. Vamos a buscar un defensa central con estos mismos criterios. Me vale realmente. Y vamos a ver qué encontramos. ¿Por qué aparece este jugador? ¿Este jugador de verdad puede jugar como central? ¿Este extremo derecho puede jugar realmente como central? No, no. Y tiene una A. Extremo izquierdo. Extremo derecho y defensa central. Pero estamos perdiendo la cabeza, tío. ¿Qué es esto? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? Extremo derecho, extremo izquierdo y defensa central. ¿Esto es una broma? Eh... Pues... Pues vale. Estoy... Estoy... Estoy flipando. Estoy... Estoy flipando bastante. Vamos a... Vamos a mirar a ver qué encontramos aquí en el mercado. Mira, cámara. Boubacar, cámara. 18 millones de valor de mercado. 24 de cláusula. A ver, que no nos llegan para fichar a los dos. Eso lo sé. ¿Vale? Eso lo sé perfectamente. Pero Boubacar, cámara. Es un jugador de 20 años. 79 de media. Creo que puede ser un jugador muy interesante. No he llegado a 80 de media. Pero me parece un jugador muy interesante. Sí. Me parece muy interesante Boubacar, cámara. Vamos a intentar traerlo. Se demuestra optimista sobre su fichaje por nuestro club. Vale, muéstrate optimista. Pero yo tengo que subir esta cláusula. Vamos a ver. Esto es así. Yo subo un poquito el sueldo también. Pero la cláusula esa tiene que subir. Vale. Esto por un lado. Cámara negociándose. Vale. Es que... Este también es interesante porque es muy barato. Voy a negociar a Lucas Martínez. Creo que es Lucas Martínez IV. Creo que es el nombre. Voy a negociar por él. Voy a negociar por él porque tiene una cláusula muy baja. Tiene una cláusula realmente baja. Me gusta esa cláusula. También te voy a subir la cláusula evidentemente si te traigo. Es que es así, tío. Es que para iniciar la negociación te deberían de poner como mínimo la cláusula que ya tiene o lo que vas a pagar. No te pueden poner menos de lo que tú estás pagando. Es que no tiene ningún sentido. En fin. Vamos a negociarle eso y a ver qué pasa. Vale. De momento estamos negociando con ese central, con ese medio centro defensivo. Solo estamos negociando con tu SAR. Pero bueno. De momento nos vale negociar solo con tu SAR. Y vamos a ir a mi equipo porque no he puesto cedible ni transferibles a los jugadores. A ver. ¿Qué podríamos hacer aquí? Traoré. 18 años. Vale. Este jugador... No. ¿Jugador en listado? No. Lo vamos a poner cedible. Lo vamos a poner cedible. ¿Vale? La intención es que salga cedido. Después vamos a seguir mirando. La viad de John, Marin y Kellencamp. Vale. Este jugador me está sobrando también. A ver si dejo de equivocarme. Lo vamos a poner cedible también. Lanz. Con 20 años. Venga. Pues cedible también, tío. 18. No. 18 es... De momento es importante. De momento. Dest. Dest la idea es que salga cedido. Tiene 19 años y no lo veo como la traga izquierdo. Que tenemos que buscar uno ahora. Surce también me sobra. Cedible. Y... Tenemos aquí varios porteros. Serpen 19. Kotarski 19 también. Voy a poner cedibles a los dos. Uno debería salir. No sé... No sé quién va a salir de los dos. Pero uno debería salir. Y el otro que se quede. Tiene los dos 19 años. Tampoco hay mucha diferencia de valoración. Aunque no haya mucha diferencia de si juega uno u otro. Vale. Hemos visto el central. Hemos visto el medio centro defensivo. Vamos a mirar el lateral izquierdo. Suplente. El lateral izquierdo suplente. Vamos a ver. ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones nos ofrece el mercado? Empezamos con Zinchenko, Junior Firpo, Angelinho. Bayo Touré. Hay que decir que el City tiene tres laterales. Tiene a Mendy, tiene a Zinchenko y Angelinho. Igual por ahí podemos conseguir... ...que esté dispuesto a vendernos a uno de los tres. Tendría que haber mirado el valor antes de entrar a negociar nada. Tiene 37 de millones. No, no. Tiene 45 millones de valor, Angelinho. 45 de valor, 41 de cláusula. Zinchenko, en cambio, tiene 20. Y tiene 20.200 de cláusula. Hombre, sinceramente creo que hay que ir a por Zinchenko. Regilón, por cierto, ahí lo veis. 30 millones de valor, 31 de cláusula. Vamos a por Zinchenko, ¿eh? Voy a por Zinchenko porque tiene una cláusula... ...solo un poco por encima del valor que tiene, ¿no? No está convencido del rol, tío. Nadie está convencido del rol, tío. Ah, hostia, voy a convencer a los jugadores del rol que van a tener en el club, de verdad. Es que ninguno está convencido. Ninguno está convencido del rol. A ninguno le gusta que le suban la cláusula. Oye, tío, pues te aguantas. Vamos a ver. Es que, ¿cómo no te voy a subir la cláusula? Si te estoy comprando por 20 millones, te tendrás que tener por lo menos de cláusula 25. Por lo menos. Y poco es. Y poco es. Bueno, pues ahí estamos negociando todo eso. Creo que tenemos hueco para una negociación más. Creo que estamos negociando con 4. Vamos a aprovechar para negociar con 5. No, mira. No vamos a aprovechar para negociar con 5. Lo vamos a dejar así de momento. He puesto cedibles a los jugadores que había que poner. Y con esos 30 millones de momento lo que vamos a hacer es avanzar. No tenemos torneo de pretemporada. ¿Vale? No tenemos torneo de pretemporada porque la Supercopa holandesa se juega el 16 de agosto. Y no hay tiempo en estos 15 días de jugar el torneo de pretemporada. O el juego quiere que no hay tiempo de jugar este torneo de pretemporada. Así que habrá que... Habrá que ir a la temporada directamente al primer partido de Supercopa. Brotan las negociaciones por tu sal. Ya empezamos. Que no estaba convencido del rol. Pero ¿cómo que no estás convencido? Que tienes 80 de media que vienes para ser titular. Pero ¿cómo que no estás convencido del rol que te voy a dar? ¿Quieres jugar allí donde sepa que va a disputar partido semana tras semana? Que vas a ser titular. Que tienes media para ser titular. Es que claro. Si yo en la negociación le pudiese poner el rol. Pero es que si no me dejas de ponerle el rol. ¿Cómo quieres que yo traiga a este jugador? Si este jugador viene para ser titular. Y me dice que no viene porque no sabe si va a ser titular. Pero es que vas a ser lo que te lo estoy diciendo. Que vas a ser titular. Pero claro. Como yo en la negociación no tengo nada para ponerle el rol que va a tener en la plantilla. Pues me tengo que comer esto. Cámara también rechaza. Martínez también rechaza. Y Zinchenko también rechaza. ¿No todos rechazan? ¡Todos rechazan! Nadie quiere venir al Ajax. Mira. Como me toquen los huevos. Voy a bajar la dificultad de las negociaciones. Como me toquen los huevos bajo la dificultad de las negociaciones. Porque ya llevo 3 días, 4 días jugando al PES. Y me están tocando los huevos con las negociaciones. La verdad. Tengo que decirlo. Me están tocando los huevos bastante con las negociaciones. Me están tocando bastante los huevos. Igual me toca bajar la dificultad. Igual me toca bajar la dificultad de las negociaciones. Porque no entiendo esto. Yo no entiendo esto. Que tu usar me esté rechazando. Porque no estás seguro del rol que va a tener. Joder. Pero si vas a ser titular todos los días. Todos los partidos prácticamente. Si eres mejor. Que los que tenemos ahora. Oye tío. Pero para tener algún momento. Que no se para. Que no se para. Toma. Pues nos plantamos en la supercopa. ¡Hala! Así de gratis. Pues nada. Nos plantamos en la supercopa sin fichajes. Me parece perfecto. Nos plantamos en la supercopa. Así. Sin más. Me parece increíble. Me parece increíble. Voy a bajar la dificultad de las negociaciones. Decidme lo que queréis en comentarios. Yo voy a bajar la dificultad de las negociaciones. Porque si no. No vamos a poder traer jugadores. Y paso. Paso de verdad. Disponibilidad. Fácil. Lo puedo poner en muy fácil. Lo vamos a dejar de momento en fácil. Con momento que los huevos lo pongo en muy fácil. Porque ya llevo tres días jugando al PES. Y estoy viendo cosas que no me parecen normales. Sinceramente. Que tu usar me esté rechazando por el rol que va a tener. Cuando vas a titular en el equipo. Pues es algo que yo no entiendo. Es algo que yo no entiendo. Ni puedo entender. La cesión de este jugador. La vamos a cambiar a un año. Y súbete. Súbete aquí un poquito la cuota de traspasor. Y Kotarski. Vale. Es cesión de un año. Ofrece 200.000. Vamos a ver si se puede sacar algo más. 2.49. Venga. Pues eso que tenemos ahí. Vale. Y ahora. Y ahora puedo volver a negociar con los jugadores. Claro. Es que esto de que te rechazen. Y tengas que esperar para volver a negociar. También es un poco molesto. Tú usar que hay cinco cámaras. Me falta aquí Martínez Cuarta. Ahora lo buscaremos. Vale. 20.400. No está convencido de que vaya a tener un rol adecuado en nuestro club. Yo es que no sé qué hacer con eso. Es que no... ¿Qué hago yo con eso? ¿Le pongo el sueldo a tope? Igual poniéndole el sueldo a tope le da igual el rol que vaya a tener. Es que no lo sé. No lo sé. Mira. Si tu SAR me rechaza ahora por el rol. Lo voy a poner en muy fácil. A ver qué pasa. Lo voy a poner en muy fácil. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Zinchenko. Vale. Pagamos la totalidad de la cláusula. No le impresiona nuestra oferta actual. No. Pues entre el del rol y ahora este. Que no le impresiona la oferta. La vamos a tener. La vamos a tener con Konami. Konami la vamos a tener. Konami la vamos a tener. 22. Vamos a dejarle 22 de cláusula. Konami la vamos a tener. Le he puesto un sueldo bastante alto. 60.000. ¿Cuánto cobra? Bueno, teniendo en cuenta lo que cobra tampoco es muy alto. Pero le he subido varios puntitos de estos. A ver. ¿Quién es este? Cámara. Cámara que se muestra optimista por el fichaje. Es que si se muestra optimista por el fichaje. Yo no entiendo que haya rechazado antes. Yo no entiendo que haya rechazado antes. Claro. No parece contento. Pero es que me da igual que estés contento. No. Que si yo estoy pasando casi 25 de cláusula. No te puedo poner 20 de cláusula. Vamos a ver. Que hay que tener un poco de lógica. Como me rechacen. Pongo el juego muy fácil. Como me rechacen. Os lo digo así. Os lo digo así de claro. Como me rechacen. Pongo las negociaciones. Es muy fácil. Y se acabó. Y se acabó. Porque a mí no me va a estar tocando los huevos del juego. Sinceramente. No. Es que no. A mí no me va a rechazar Tuzar. Porque no sabe del rol que va a tener. Cuando va a ser claramente titular en el equipo. Es que. No. No. No sé qué interpretación está haciendo el juego. Para que este jugador piense que no va a ser titular. Es que. No lo entiendo. Si tengo a ZI 885. Van de Beek 82. Y el tercero es. Marin 79. ¿De dónde te sacas que Tuzar no va a ser titular? Si no tengo ningún medio centro defensivo. Que llegue a 80 de media. ¿De dónde se saca Tuzar que no va a ser titular? Está dicho. Es verdad que tiene como posición la de media punta. Pero. Si Jets van de Beek. No se puede jugar en un equipo con tres media puntas. Hace falta un jugador atrás. Medio centro. Medio centro defensivo. O algo. Entonces. Es que no he terminado de entenderlo. No. Es que no he terminado de entenderlo. Negociamos con Lucas Martínez IV. Y ojo. Porque ahora se viene a la Supercopa. Es que ahora se viene a la Supercopa. Vale. Lucas Martínez IV. Bueno. Pues. Sin más. Lo hemos negociado. Se me ha olvidado añadirlo a jugadores listados. Voy a añadirlo a jugadores listados. Vale. Para tenerlo por ahí. Y. Después de esto. Pues vamos a irnos a la Supercopa. Holandesa. No. Es que no hay más. Hay que ir a la Supercopa holandesa. Vale. Partido contra el PSV. Ahí vamos al PSV. Bueno. Y aquí tenemos nuestro equipo. Es que. De verdad. Yo no entiendo. Como el juego está interpretando. Que Tuzar no va a ser titular aquí. ¿Por qué el juego interpreta que Tuzar no va a ser titular aquí? ¿De dónde saca el juego eso? Igual es que Blin tiene. No. Blin tiene como máximo 79 de medio centro defensivo. Va a jugar el centro al Blin. Vale. Pero. Como medio centro defensivo tiene 79. Es decir. Menos que Tuzar. Es que no. No le veo el sentido a. A. A esto de que Tuzar. Me esté rechazando. En fin. Vamos con este. Con este once. ¿Vale? Bueno. Vamos con este once. Bueno. Sí. Realmente. Ha salido. No ha salido ninguno mal. Vamos a. Modo entrenador. ¿Vale? Sí. Vamos al partido modo entrenador. Y vamos a ver la Supercopa de. De Holanda. No pensaba ver ningún partido hoy. Pero claro. Ha cogido el juego. Y me ha avanzado. El día 4 del 5 al 16. Pues nada. Pues. Pues hemos llegado a la Supercopa. ¿Qué querés que te diga? Cambios para este partido. Realmente. No hay por qué hacer a ninguno. Porque ninguno ha salido mal. Y estos son los mejores jugadores que tenemos. El capitán. He puesto a Blin. Pero bueno. Ya os voy a enseñar que. Ningún capitán. Ningún jugador como capitán. Sube el espíritu de equipo. ¿Vale? Así que. Nada. Pues. Blin de capitán. 76 espíritu. Es un espíritu que hay que subir. Claramente. Y vamos a por el partido. ¿Vale? Con estas equipaciones. Pues con estas equipaciones. Tío. Vamos a por el partido. A por este. Primer partido de esta serie. Modo entrenador. Supercopa de Holanda. Vamos a ver si ganamos el primer título. O no. Aquí estamos en el Konami Stadium. ¿Por qué? No. No tienen estadios holandeses. Tío. No tienen estadios holandeses. Sí. Sí tienen estadios holandeses. Tienen el Johan Cruyff Arena. Que es el estadio del Ajax. Sí que es verdad que eso haría que jugásemos de locales. Pero. Pero tío. Antes de meterme. El Konami Stadium. Metemos en el estadio holandés. Aunque sea el del Ajax. O meterme el del PSV. Me da igual jugar fuera. La final. ¿No? Pero no me metas en el Konami Stadium. Es que. Pierde. Pierde. Pierde todo. Tío. Pierde todo. Jugar una Supercopa Holanda en el Konami Stadium. Con las barritas ahí de Konami arriba. Pues. Pues no. Es que no tío. Es que no. En fin. Vamos al partido. Vale. Es el primer título que tenemos en juego. La Supercopa Holandesa. Nos enfrentamos al PSV. Y. Como ya sabéis. Pues veremos las mejores jugadas. De este partido. Ojo. Cuando veis que pone el centro. No va a llegar a Cilic a tirar. Pero sí a controlado. Ha sido un poco raro. Ojo Tadic. Tadic en la frontal. Tadic. Que podría haber pegado. Que se coloca. Y la pega mejor. Por supuesto. Y está el primer gol del partido. Marca. Dusan Tadic. Nuestro 9. Nuestro 9. Aunque sea un falso 9. Realmente. Pero ahí está. Gol de Tadic. 1-0. Ojo. Muy malo de Tadic. Para Promes. Promes dentro del área. Y Promes. Que va a definir bien. Y va a marcar el segundo gol. Vale. Nos ponemos ya con dos de ventaja. Esta final va a ser nuestra. Ojo. Promes. Que ha tenido esa última. Podría haber marcado el tercero. No ha sido así. No ha marcado. Pero. Tenemos una buena ventaja ya. 2-0 en la primera parte. No debería haber problemas. Para ganar esta final. Y conseguir el primer título. Ojo. Cilleche. La frontal. Que se hace hueco. Y la tira fuera por poco. Ojo. Tadic dentro del área. Tadic dentro del área. Atrás para Laviard. Y Laviard. Que firma el tercer gol. Vale. 3-0. Nos ponemos ya con una ventaja. Que es completamente irremontable. Entramos en el tiempo de descuentos. La última la va a tener el PSV. Danfriis que intenta entrar por la derecha. Danfriis que no consigue irse de taile a Fico. Danfriis que sigue. Atrás para Eric Gutiérrez. A Felay. Danfriis de nuevo. Ojo. Que balón más poblado para Posto Glic. Que va a marcar el último gol del partido. Para el PSV. 3-1. Menudo. Se ha empolado Danfriis. Tío. Uno de los mejores jugadores del PSV. Hay que decirlo. Ojalá pudiese venir y comer al lateral derecho. Pero. Va a estar complicado. Si ha complicado tres jugadores normales. Imagínate un jugador de un club rival. Debe ser completamente imposible de fichar a este jugador. Lo ha hecho muy bien ahí. Lo ha hecho muy bien ahí. También. El 14 del PSV. Ahora mismo no sé quién es. Dejándolo a pasar. La verdad es que ha sido un gran gol. En el 94. Cuando ha añadido un minuto de descuento. Pero bueno. 3-1. Ganamos. Vale. El Johan Cruyff-Sahl. La Supercopa de Holanda. Vaya. Y bueno. Pues ha sido un gran partido. La verdad. Y el PSV no ha generado peligro. Quitando esta última jugada. Quitando la última jugada. Ahí que ha marcado. 3 minutos fuera de tiempo. No ha generado peligro. En el resto del partido. Bueno. Vamos aquí a. Johan Cruyff. Con Cijic. Celebrándolo. Ahí está. Los jugadores tirándose por el suelo. Perfecto. Bueno. Pues somos campeones. Es el primer título de la temporada. La verdad. Hemos empezado bien. Y además este partido. Ya sabéis que los partidos en modo de entrenador. Y los partidos jugados. Ayudan a subir el espíritu de equipo. Así que es un partido que nos va a venir. Muy. Muy bien. Vale. Pues con esto. En principio. Dejamos el episodio de hoy. Vamos a avanzar hasta el día 19. Bueno. Ya que han avanzado. Vamos a ver que nos cuentan. Se lo dedico a todo el mundo. Dice. Pues muy bien. Pues muy bien. Hay negociaciones que van bastantes jugadores. Duzar ha rechazado. Vale. Zinchenko está dispuesto a un traspaso. Y una contraoferta. Kamara está dispuesto. Y una contraoferta. Martínez también. De momento lo único que ha rechazado es Duzar. Pero ahora no nos dice lo del rol. Ahora simplemente ha rechazado. Es el gran objetivo. El gran objetivo es traer a Duzar. Sinceramente. Surs. Vale. Han aceptado. Kotarski también han aceptado. Serpen. Pide la cesión. Cambio del rol de Surs. Creo que hará muy bien de estrella. Tiene 69 de media. ¿De verdad es una estrella? Bueno. Ahí hay otra oferta ahí por Ekelenkamp. Vamos a ver. Vamos a ver todo esto. Y ya con eso dejamos el episodio de hoy. En el palmarés. Aquí tenemos el primer título. El Johan Cruyff-Sahl. Que es como digo la... No se preocupa. La Holanda. Vamos a entrar a negociaciones y vamos a ver qué se cuentan. Ekelenkamp. Oferta de cesión. Seis meses. Mira. Lo primero que hay que hacer es que esto cambia un año. Y lo segundo. Pues subirlo un poquito. Porque si va a salir de un año. Pues que paguen más. Surs. ¿Qué pasa? Se han cerrado. 487. Yo creo que lo vamos a dejar así. Vale. Surs se ha cedido al Azetalmar. Se va por casi medio millón de euros. Y bueno. Pues nos deja ahí lo que sea. Algo más. Serpen. Oferta de cesión de un año. 6.73. Págame. Págame 8. Págame 8. Sí. Que pague 8. Vamos a intentar que pague 8. Y por Kotarski se han cerrado 2.49. Mira. Pues así lo vamos a dejar. Kotarski. Que se irá cedido. Espérate. Claro. Si se va a Kotarski. Ya Serpen me da bien que no. Bueno. De momento lo vamos a dejar ahí negociando. Porque igual. Podemos traer un tercer portero mejor que Serpen realmente. Y ahora vamos a ver. Las negociaciones con jugadores. Que queremos fichar. Rotas con Tuzar. Ya lo habíamos visto. Y aquí ahora. Zinchenko nos cuesta 17.200. Que es la cláusula que tiene. Y lo que ha puesto es 70.000. ¿Vale? De salario semanal. Un poco más de lo que habíamos propuesto nosotros. Y además nos ha metido una prima por partidos. Ojalá pudiese quitar la prima por partidos. Pero me da a mí que va a ser imposible. Su prima por partidos es innegociable. Vale. Si le subo esto. No parece contento. Si le bajo esto. No dice nada. Pero no creo que esté contento. Yo creo que lo podemos dejar así. No lo voy a cerrar en traspaso. Pero yo creo que lo vamos a dejar así. 17.200. Que es el precio de la cláusula. Y cobraría 70.000. Que es un poco más de lo que está cobrando en el City. Bueno. Teniendo en cuenta que ha pasado un City a un Ajax. Pues es normal que yo tenga que pagarle más. Porque si no. No tiene sentido que venga. No va a venir cobrando menos. Y no va a venir a un equipo que es de una liga menor. Cobrando lo mismo. Y aquí con Camara. Pues lo mismo. Me ha metido una prima por partidos. Y me ha subido también un poco el salario semanal. La cuota de traspaso. Es la cláusula que tiene. Cobra un poco más que en el Marsella. Cosa que también es normal. Pasa de la liga francesa a la holandesa. Y me ha metido una prima por partidos. Vale. Pues ahí está Camara. Y el último. Es Lucas Martínez Cuarta. ¿Qué pasa contigo? Prima por partidos. Vale. Este no me ha subido el salario semanal. Pero sí me ha incluido también una prima por partidos. Vale. Pues aquí tenemos cerrados estos tres fichajes. Pero lo ideal es. O lo que quiero hacer es cerrar a tu salario. Y a partir de ahí pues ver qué presupuesto nos queda. Ver si vendemos a algún jugador. Si cedemos. Si sacamos dinero de alguna parte. Y con eso ya pues ir trayendo jugadores para otras posiciones. Pero de momento lo principal considero que es tu salario. Vale. Creo que tu salario es el jugador clave. Es un jugador joven con 80 de media ya. Que nos puede aportar bastante. ¿Hay más opciones? Pues sí. Claro que hay más opciones. Si ponemos aquí medio central o sensivo en vez de central. Pues van a aparecer otros jugadores. Que de hecho hemos visto ya antes algunos. Pero con 80 de media creo que solo estaba tu salario. Efectivamente. Y claro. Y así nos vamos a 79. Ya no es que tenga menos media. No, no. Es que son más caros. Es que son más caros. El problema es ese. Que tienen menos media y encima son más caros. Es que tu salario es el mejor fichaje que podemos hacer. Por 20.400.000 nos traemos a este jugador. Es que el más cerca en precio es Wailer. Y tiene 78 de media y un año más. Es que no. Y además Wailer es un jugador que yo creo que no existe. Creo que deberíamos esperar. Deberíamos intentar traer a Tuzar. Espero que la siguiente negociación sea ya definitiva. Y podamos cerrar el traspaso de este jugador. Porque se está poniendo un poco pesado. Y nada más. Si no habrá que buscar otras opciones. Si no habrá que buscar otras opciones. Y ya está. Pero es así. Es así. No hay mucho más que ver en este momento. Intentaremos cerrar el fichaje de Tuzar en el siguiente episodio. También intentaremos traer un defensa central. Un lateral izquierdo suplente. De Zinchenko puede ser la opción. Hay que ver el presupuesto. Porque ahora mismo tenemos 30 millones. Y traigo a Tuzar que cuesta más de 20. Pues nos quedamos sin presupuesto para traer a nadie más. No realmente. Así que hay que ir viendo si podemos vender a algún jugador. Que no nos vaya a servir. De hecho. Si viene Tuzar. Podríamos ir poniendo transferible. Al jugador que vayamos a quitar. Que el jugador que vayamos a quitar sería Marin. Pero Marin podría pasar a ser suplente perfectamente. Y a partir de ahí. Pues podríamos poner transferible al que se quede fuera. En ese sentido. Pues podría ser Eiting. Eiting sería el que menos media tiene. Son 4 millones. Que es poco. Son 4 millones que tendríamos ahí. Lo vamos a poner transferible a Eiting. Y ahí nos vamos a quedar. Marin por cierto. Tiene casi 40 millones de valor de mercado. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Pero este jugador tiene casi 40 millones de valor de mercado. Supongo que tendrá un gran potencial. Y que subirá mucho. Pero no en medio del centro defensivo. Por eso lo quiero cambiar. En fin. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho este primer episodio. Con el Ajax. Se me ha olvidado ponerme abajo después del partido. Me pongo ahora. Para acabar el episodio. Y nada más. Espero que os haya gustado este primer episodio. Yo creo que podemos llegar a 300 likes en este primer episodio. Y nada. Decidme qué fichajes queréis ver. Qué promesas creéis que podrían aportar a este equipo. Y nada más. El tema de una o dos temporadas. Pues hay que valorarlo. Podemos ver ahora mismo el espíritu de equipo. Se queda en 76, tío. Se ha quedado en 76 el espíritu de equipo. Después del partido de antes. Podría haber subido algo, tío. No ha subido absolutamente nada. Flipo. En fin. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Crash. Adiós. 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 Adiós.